Amiga 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 Ami batu, malam en mí, ami batu, malam en mí, ami batu, malam en mí. Aviva la promesa de mi redención, aviva en mi alma tu promesa fiel. De aquel loco eterno predestinado, simiente de la vida gloriosa y mentira. Que me hacha lo que ocurrió de mi corazón. Avivadá con tu fuego, mi Señor. Y la sufrir me llama, de tu amor divino, ala en mí. Avivadá en tu gran resurrección, la preciosa semilla, de tu palabra en mí. Avivadú, malam en mí. Avivadú, malam en mí. Amén, aleluya Diga que esta mañana sea una mañana donde podamos verlo a Él una vez más Me gustaría que cantásemos Solo creer, todo es posible Gloria al Señor, aleluya, gloria a su nombre Solo creer, todo es posible Solo creer, solo creer Solo creer, todo es posible Solo creer, todo es posible Señor, creo en ti Señor, creo en ti Todo es posible Señor, creo en ti Señor, creo en ti Señor, creo en ti Todo es posible Señor, creo en ti Aleluya, gloria al nombre del Señor Estamos aquí para creer Estamos aquí para creer todo lo que nos diga Aleluya, que Dios les bendiga Quiero entregar los saludos de nuestra iglesia en la ciudad de Neuquén Para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga a cada hermano, cada anciano Quizá ya no puedo reconocer sus caras Hace mucho tiempo que no les veo Pero me alegro de que estén aquí También a los jóvenes, sus hijos, sus nietos Ya estamos en la tercera generación de creyentes del mensaje Así que es maravilloso como Dios se ha movido en todos estos años Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Gabriel Basualto A los hermanos de Batuco Y creo que Dios también está haciendo una obra maravillosa en ese lugar Y también, bueno, el pastor ya nos presentó Venimos de Talca Somos nacidos, criados en ese lugar Somos hijos de Talca Y les decía ayer a los ministros Dios ha producido en Talca Unos cuantos ministros Y Dios está moviéndose a través de ellos Así que le damos gracias al Señor Porque la siembra no fue en vano Muchas semillas se sembraron Algunas se las comieron los pájaros Otras los ahogaron todos los espinos Otras se quemaron con las piedras calientes Pero alguna cayó en buena tierra Así que estamos contentos por eso Estamos felices de que ha ido produciendo una treinta, una sesenta y otra cien por uno Así que la obra de Dios ha ido avanzando La palabra de Dios ha ido conquistando terreno Y ella todavía sigue avanzando Así que bueno, vamos a considerar una escritura para esta mañana En el Evangelio según San Lucas En el capítulo 14 Vamos a leer el versículo 28 San Lucas 14 Versículo 28 Versículo 28 En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Dice así Si la tienen San Lucas 14 Versículo 28 Le damos lectura Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo Amén Dice porque Quien de nosotros O de vosotros, perdón Quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita Para acabarla No sea que Después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Que el Señor bendiga su palabra Y él nos ayude A tener confianza Que el que comenzó la obra Es poderoso para terminarla Oramos Señor Señor Te damos gracias Por estar reunido aquí esta mañana De domingo Porque tú nos has traído De diferentes lugares En diferentes circunstancias En diferentes problemas Pero tú conoces todas las cosas Nuestras entradas y salidas Nuestro sentarnos y levantarnos Tú sabes nuestros problemas Señor Nada te es oculto Tú todo lo conoces Amén Y tú tienes la respuesta A cada uno de nosotros Amado Dios Danos la paciencia Para saber esperar A que tú nos respondas Te agradecemos este momento De poder venir ante tu presencia Y tener la confianza Señor De que podemos Señor Adorarte Y que a ti te agrada nuestra adoración Amén Es todo lo que podemos hacer Y es para lo que tú nos creaste Para adorarte Para sentirte Dios Porque si no hay adoradores tampoco hay un Dios. Señor, gracias te damos. Y mientras te adoramos, Señor, tú construyes algo en nuestros corazones. Mientras te adoramos, Señor, las añadiduras vienen, Padre, como recompensas por hacerlo. Oh Dios, que nada nos impida adorarte de todo corazón. Bendice cada familia que está aquí representada, cada iglesia, cada ministro. Bendice cada congregación, Señor. Donde quiera que nuestras voces lleguen, Señor, que no sea nuestra voz sino la tuya. Y que sea bendiciendo las almas que están hambrientas, que están sedientas, Señor. Porque tú dijiste que eran bienaventurados los que tuvieran hambre y sed de justicia, porque ellos serían saciados. Oh, gracias, Padre amado. Guíanos ahora, Señor, en lo que hayamos de hablar. Cierra mi boca a toda palabra necia, toda palabra fatua, Señor. Y que sea tu palabra saliendo. Porque eso es lo que necesitamos. Te necesitamos a ti, Señor. En medio de la oscuridad de este tiempo, tú eres la luz que alumbra en nuestro camino. Gracias, Padre amado. Guíanos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Que Él sea en esta mañana guiándonos en su palabra. Y tengo un pequeño tema que Dios ha puesto en mi corazón acerca de que consideremos lo que vamos a hacer antes de empezar. Hemos visto, ¿cierto? Cómo esto ha crecido, cómo ha avanzado. En un pequeño lugar y ha ido creciendo. Y entonces, pero muchos de los que empezaron no están. Muchos de los que han venido se han ido. Y seguramente no tenían claro qué es lo que querían. Porque empezaron y no terminaron. Pero gracias a Dios que ustedes están aquí. Gracias a Dios que todavía continúan. Y que todavía estamos a tiempo de considerar. Todavía estamos a tiempo de que Dios, ¿cierto? Dios nos da una oportunidad de examinar qué es realmente lo que estamos haciendo aquí. Amén. Entonces, el profeta de Dios, él nos predicó algunos cuantos mensajes de los cuales quiero tomar algunos pequeños textos, unas pequeñas palabras que puedan servirnos de ayuda para meditar en esta mañana. Así que si la gente antigua, ¿cierto? Está esperando algo así tremendo, vamos a hablar cosas más sencillas. Cosas básicas que sean de ayuda a los que están empezando, a los que Dios está trayendo esta nueva generación. Veo que Dios ha sido tan bueno. Y él está trayendo aún de diferentes países, hombres y mujeres que necesitan oír la palabra del Señor. Amén. Y bueno, yo no soy un predicador fogoso. Nunca lo fui. Simplemente trato de amontonar escrituras de tal manera que el Espíritu Santo pueda ordenarlas en sus corazones. Y quizás después se van preguntando qué querría decir este hombre. Pero bueno, el Espíritu Santo podrá colocarla y darle usted, como decía un hermano que estuvo predicando hace unos días, dice que nunca le ponía título a sus sermones. De tal manera que un joven le dice, ¿cómo el título del sermón que predicó? Dijo, no, no tiene título. Pero dice, ¿cómo no va a tener título? Todo sermón tiene un título. Le dice, bueno, usted póngale el título que usted quiera. ¿Sí? Entonces cada uno le va a poner diferente. Si captó alguna palabra, eso va a ser suficiente. Ayer, mientras estábamos conversando con algunos hermanos, unos hermanos del Perú, entonces ellos decían, un hermano de ellos decía que estaban en una situación muy terrible, tenía un hijo endemoniado. Estaba pasando por una situación muy, muy complicada. Y entonces en cierto momento él está escuchando una predicación que yo hice no sé dónde, pero le llegó a él la cinta. Y allí dijo, cuando usted dijo, dice, lo que el médico dice, lo que el hombre dice, el hombre tiene un límite y de ahí más allá no va. Pero usted tiene que quedarse a esperar qué dice Dios. Cuando los médicos desahuciaron a su hijo que no había forma, que toda la vida iba a estar así, esa palabra vino a él y eso le dio confianza. Eso le abrió una puerta de salida y entonces en poco tiempo su hijo estaba normal y ahora estaba adorando al Señor. Gloria a Dios. Y entonces uno sale a algún lugar y le dan la oportunidad de predicar, no siendo predicadores porque jamás estudiamos para predicadores, estudiamos para alguna otra cosa. Yo estudié para mecánico y nunca he trabajado de mecánico. Estuve de carpintero, estuve de embalador de frutas. Nunca trabajé en lo que estudié, pero Dios no quería ni que fuera eso ni otra cosa, sino para que estuviera aquí amontonando escrituras, para que a través de ella el Espíritu Santo pudiera tomar esas palabras y moldear las piedras para construir el templo de Dios. Y entonces nos esforzamos tratando de hacer lo que podemos. Y así en cada lugar, ya cuando uno llega a cierta edad, ya pasé hace rato los 60 y vamos viendo cierto que ya nos queda poco tiempo que caminar en este mundo. Y uno se pregunta, Señor, ¿ha servido de algo que haya ido acá, que haya ido allá? ¿Por qué no me quedé en mi ciudad y hubiera estado tranquilo? Porque para mí la ciudad de Talca es la más bonita de Chile. Es lo mejor que hay, no la cambio por ninguna otra. Entonces digo, Señor, ¿para qué? ¿Por qué me fui? A veces miro todos los ministros de mi tiempo, como decía el pastor Jorge, todos los jóvenes que empezamos allá y soy el único que salí, el único que me fui lejos. Y entonces a veces pienso, ¿por qué lo hice? Serviría de algo. Y entonces siempre estuvo en mí esto de salir de joven. Entonces Dios me hizo de esta manera. He tratado de cambiar y no he podido. Y entonces él me ha llevado a diferentes lugares y a veces los hermanos piensan, ¿a usted le gusta salir? No, le digo, no, me gusta. Me gusta estar acá, pero es algo que no puedo evitarlo. Cierto día andaba con un hermano en el norte de Argentina, ahí en la frontera de Paraguay. Él me acompañaba, casi siempre alguien me acompaña y él tenía serias dudas de que fuera Dios guiándonos a ese viaje. Y casi siempre todos tienen serias dudas y la iglesia tiene serias dudas. Y entonces él pensó, nos invitaron a pescar. Yo jamás he pescado, nunca he sido pescador. Y nos invitan a pescar a un río. Y en el norte de Argentina lo que más hay en los ríos son peces de todos los tamaños, porque son muy ricos en eso. Y los hermanos eran todos pescadores. Cada uno nos contaba la historia. Usted sabe, los pescadores a veces son mentirosos, ¿no? Porque siempre el pescado grande se le fue. Y traen unos chiquitos así, dicen, no, pero se me fue uno. Era así. Y entonces ellos cuentan todas esas historias y nos invitan a pescar. Y bueno, yo voy con ellos y mientras estábamos ahí a la orilla del río, un día medio lluvioso, y me pasan una caña con el anzuelo, todo, y encuentran un sapo, una rana, no sé, lo cortan en pedacitos y lo envuelven ahí porque era la carnada. Y entonces todos tiran, y a mí se me enredaba todo eso, lo volví a sacar, lo desenredaba y lo tiré. Y entonces, en una de esas, se engancha un pescadito y tiro y lo saco. Era así nomás, ¿ve? Un pescadito. Primer pescado y único que he pescado en mi vida. Y espero que no me refleje eso como predicador, ¿ves? Porque el Señor dijo, yo los haré pescadores de hombres. Bueno, de todas maneras, donde voy y si puedo lograr uno, aunque sea chiquitito, estoy contento. Amén. Así que el hermano que iba conmigo, que tenía serias dudas, él había dicho, Señor, si realmente tú enviaste al pastor para acá, permite que saque un pez. Como yo jamás, él sabía que yo nunca había pescado, él sabía que yo no sabía de eso. Entonces, cuando todos los pescadores no pudieron sacar nada, nada, fui el único que pesqué. Entonces, el hermano después dice, hermano, perdóneme, yo tenía dudas de que Dios lo hubiera enviado para acá. Pero yo oré, le dije, Señor, si tú eres, que el pastor saque un pescado. Cuando usted lo sacó, dice, me quería morir. Entonces, yo le digo, mire, Dios no me dijo que viniera. Tampoco me dijo que viniera aquí hoy. Yo simplemente me dejo guiar. Y donde ha ido, él ha ido conmigo. Porque yo he creído una cosa. Él andaba buscando una casa, el Señor, y dice que él se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu dice que nosotros somos las aguas. Él se movía sobre la faz de las aguas. Porque no tenía dónde posar. No había un lugar donde él pudiera reposar. Un lugar de descanso. Como no había, él empezó a crear un lugar hasta que trajo al hombre. Y el hombre era la casa donde Dios quería vivir. Y luego que la casa de él le fue quitada porque un usurpador entró y se apropió de lo que él no había creado. Dios quedó otra vez sin casa. Y otra vez ha seguido girando. Y en esta edad todavía él está buscando casas. Y cuando, cuando después de vagar en las tinieblas y llegué por primera vez a un tabernáculo y le ofrecí mi corazón al Señor, él descendió. Y él vino a morar en mí. Y él cambió mi vida para siempre. Y desde que él lo hizo, a donde quiera que yo vaya, Dios está ahí. Porque yo no voy a buscarlo allá, sino que yo lo llevo a él. Porque para eso es que él quería una casa no estática, no anclada a la tierra, sino una casa donde él pudiera caminar. Donde él pudiera ir, donde él pudiera llevarlo para poder ayudar a aquel que está clamando que tiene necesidades. Y por eso yo sé que Dios está aquí esta mañana. Gloria a Dios. Así que, si usted no lo trajo, yo lo traje acá. Pero si usted lo trajo, entonces la columna de fuego se está haciendo más grande. Porque donde el pueblo de Dios se reúne, la columna de fuego allí está. Usted no la puede ver con sus ojos, pero con su fe usted está viendo la columna de fuego. Y él es real. Y él cumple sus promesas. Él dijo que todos los que me aman, él me los dio. Y a todos los que yo amo, también me los dio. Y estarán conmigo allá. Porque esa promesa que fue para el profeta, dice, ¿por cuánto yo recibí al profeta? Merced de profeta también he recibido. Pero no es fácil. Por treinta y tantos años oraba yo para que mi padre pudiera creer. Y él no creía, no había manera. Pero cierto día, poco antes de morir, él aceptó al Señor Jesucristo. Y él murió en paz con Dios. Y por muchos años, por muchos años, yo tengo cinco hijos que Dios me dio. Y por un tiempo eran todos creyentes, porque eran chicos. Yo los llevaba a la iglesia. Y éramos bien estrictos, bien duros. Nunca tuvimos un montón de cosas. Así que, bueno, pero cierto día, mi hijo mayor se fue. Ya tenía sus 15, sus 16. Y él me dice que cuando tenía 12 o 13, ya quería irse. Y se fue. Y para mí fue un golpe muy fuerte, muy duro. Porque es muy difícil pararse a predicar. Cuando uno tiene los hijos que están afuera. Por eso debemos orar cuando sabemos que un predicador tiene sus hijos afuera. Porque es duro para ellos. Fue duro para mí. Y por mucho tiempo oramos que Dios lo traiga. Pero uno también tiene una parte de corazón de abuelita. Y ora que el Señor lo traiga, pero que no sea tan duro. Porque hemos visto terribles formas de que los hijos vienen. Y uno no quisiera pasar por eso de tener que estar en el hospital o tener que, cierto, verlo a los hijos con un brazo menos o con todos quebrados. Mire, he tenido que ir al hospital y a ver jóvenes con toda clase de fierros por todos lados cuando casi los arman de nuevo. Y yo no quería eso para mi hijo. Así que oramos mucho con mi esposa y bueno, por ahí el Señor me hablaba por algún hermano. Espere, el Señor lo traerá. Pero esa espera se hacía cada vez más larga. Tan larga que era insoportable. Cada vez que un predicador nos visitaba y decía si tiene una petición levante su mano, yo levantaba mi mano, Señor, mi hijo. Nadie sabía por qué levantaba la mano, porque a veces la gente piensa que nosotros no tenemos necesidades. Pero levantaba mi mano y lo reclamaba. Y entonces hace una semana atrás mi nuera la encontré en la calle, venía del jardín con su niño y me dice quiero hablar con usted porque ¿y de qué le digo? De su hijo, me dice. Uy, digo yo, este se está portando mal. Algo está haciendo. Así que bueno, le digo vaya mañana, ahora voy saliendo, venga mañana. Y ella vino mañana. Vino y le digo ¿qué pasa? Mire, su hijo dice no puede dormir. Hacen días que no duerme. Dice está tan mal. Dice que ve sombras, que siente ruidos, que quieren entrar a la casa y duerme. Dice pone un hacha en la... Ahí debajo de la almohada tiene un hacha, tiene un cuchillo, dice porque dice si alguien entra lo va a matar. Y entonces yo entendí que eran demonios que estaba siendo atormentado, gravemente atormentado y dice no puede vivir, está intranquilo, no puede ir a trabajar y dice él me pidió que le diga a usted que si puede ir a orar por él. En 15 años nunca pidió una oración. entonces cuando ella me dice eso le digo bueno voy a llamar a algún hermano y vamos a ir. Así que fuimos esa tarde a orar y ellos vinieron, les hablé que recibieran al Señor Jesucristo, ellos lo aceptaron, luego oramos, reprendimos los demonios y ellos quedaron tranquilos. la batalla seguido pero hoy llamé anoche estuve mirando unas fotos del culto del viernes y ahí estaban en el culto y hoy los hermanos de allá me dicen su hijo dice ha sido muy bendecido él y su esposita han sido muy bendecidos y no solo eso sino también la suegra de él que es una mujer relativamente joven ella también estaba pasando por lo mismo así que bueno ellos también vinieron y me dice y la suegra de él fue llena del Espíritu Santo y las hijas de ella se entregaron todas al Señor en el altar así que estoy muy feliz estoy muy contento y quiero decirles esto y serles un testigo Dios siempre cumple sus promesas no se lo digo por el que pasó allá o allá sino por lo que a mí me pasó y le puedo decir que él sana a los enfermos porque él también me sanó a mí así que si si todo esto termina de aquí esta mañana yo estoy contento igual Dios me ha dado algo muy grande en mi corazón estoy muy contento quisiera le dije ayer a los ministros quisiera no estar acá quisiera estar allá porque allá es donde vamos a hacer fiesta así que para la gloria de Dios y quiero decirles que aún así muchos ministros tienen que llevar esta carga sobre ellos y que les ayudemos que oremos por ellos que los entendamos porque los ministros no son superhéroes sino son simplemente hermanos que les tocó por gracia llevar la campanita como en los rebaños pero son una oveja también y que pasan por los mismos problemas que pasan las demás ovejas así que seamos misericordiosos con ellos y oremos por ellos para que Dios les ayude a llevar la carga de su propia familia y también la carga de esta enorme iglesia así que Dios les bendiga y entonces bueno hablando de esto yo quería cierto este texto hace un tiempo atrás el Señor lo puso en mi corazón mientras pensaba Señor que voy a predicar bueno últimamente hemos estado predicando mensajes muy simples acerca de que es el Espíritu Santo para que fue dado el Espíritu Santo porque en nuestros corazones tenemos un propósito y el propósito es buscar un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y el hermano Brana dijo que para que eso suceda primero tenemos que enseñarle a la iglesia que es el Espíritu Santo para que ellos sepan que es lo que vienen a buscar porque si usted nunca jamás ha visto una sandía si nunca la conoció y lo mandan a comprar una es posible que llegue con un zapallo y usted contento acá traigo la sandía le dicen no, no no es eso entonces si vamos a buscar el Espíritu Santo tenemos que saber que es y tenemos que saber para que Dios nos dio el Espíritu Santo y tenemos que saber como recibirlo y que resultados trae cuando viene entonces hemos estado en eso y yo digo yo quiero estar allá porque ya veo vislumbro que ese avivamiento está ya comenzó Dios está haciendo cosas pero cuando viene el Espíritu Santo también toda clase de demonios vienen porque ellos vienen a desvirtuar lo que Dios hace y allí necesitamos estar para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios así que bueno yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y por un tiempo largo no nos veremos pero mientras estamos aquí dice el profeta que cierto día él fue con una familia o con unos ministros perdón a visitar un cementerio en la ciudad de Los Ángeles en California y él era amigo del hijo de una mujer muy famosa predicadora que fundó una iglesia que se llama la iglesia cuadrangular ¿verdad? cuadrangular porque dice que está fundada sobre los cuatro evangelios así que bueno si alguien alguna vez estuvo en esa iglesia dice el profeta es una buena iglesia todo amén entonces pero hay algo mejor todavía así que él fue con su amigo al hacer una ceremonia cierto de recordación de la partida de en este caso de la madre y mientras estaba en el cementerio yo no sé si usted va al cementerio pero a veces cuando uno va empieza a recorrer el cementerio y a mirar las lápidas porque a veces hay cositas interesantes que uno puede leer allí y entonces dice que él recorrió y vio algunas esculturas algunas cosas hasta que de repente su atención es llamada dice a una escultura que estaba en una tumba que estaba representando a Moisés y por supuesto era una réplica del original el original lo hizo un artista muy famoso del renacimiento llamado Miguel Ángel ¿si? creo que alguna vez le he hablado de eso acá y entonces entonces Miguel Ángel vivió en un tiempo de un despertar de un renacer por eso se llamó el renacimiento y entonces cuando él vive en esta oportunidad y hasta ese momento habían vivido como más de mil años de oscurantismo donde toda la ciencia las artes y todo cierto se había dejado de lado y la superstición y toda clase de fábulas y toda clase de tonterías habían llenado la faz de la tierra entonces cuando esto aparece ellos todos quieren ilustrarse cierto en ciencias en ingenierías en medicina en arte y en literatura en todo y aparecen estas mentes muy brillantes como era este Miguel Ángel y él tuvo la a causa de su talento artístico él tuvo la oportunidad de llegar cierto a las esferas de poder del papado en Roma y entonces el papa cierto le encarga hacer un trabajo que él necesitaba para colocar en la tumba cuando se muriera porque el papa él quería ciertos ciertas ciertas esculturas y él entonces contrata a este hombre y allí mientras Miguel Ángel está al alero del del templo católico él encuentra una biblia que era muy escasa nosotros deberíamos dar gracias a Dios cada vez que vemos la biblia y que podemos tenerla tenerla en la mano porque mucha gente dio su vida para que usted la tuviera mucha sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener una biblia y entonces mientras él cierto leía esta biblia él empezó a encontrar en ella algo que atrajo su atención si seguro la leyó completa como usted la leyó completa pero siempre hay una parte de ella que nos llama la atención y a él le llamó la atención la figura de Moisés y como usted sabe Moisés cierto el Espíritu Santo hablando por él había dado mandamientos al pueblo y uno de los mandamientos decía que no te hará figura de nada de lo que esté en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra por lo tanto no había una foto de Moisés no había cierto una pintura de Moisés no existía nada no había lugar donde ir a buscar de qué color eran los ojos de Moisés de cómo el largo del cabello o las facciones que él tenía o la altura el peso nada entonces pero él leyendo las escrituras él empezó a formarse en su mente una imagen de cómo era Moisés y entonces dice el profeta que él dice él empezó a a leer esto y se fue formando una visión en su corazón de cómo era Moisés y luego dice al ver esto él empezó entonces ya una vez que tuvo la imagen completa leyendo versículos tras versículos capítulos tras capítulos ver la reacción de Moisés ante ciertas circunstancias él se fue formando esta imagen hasta que la tuvo tan completa dentro de él entonces él fue a la cantera y se compró un trozo de mármol para poder esculpir esta visión que él tenía en su corazón y no fue dice un trabajo de un día para otro sino que le costó dice a Miguel Ángel le costó algo hacer aquello y así que dice él fue un gran hombre y le costó gran parte de su vida dice porque pasó muchos muchos años esculpiendo esta estatua de Moisés entonces únicamente dice él no solo tomó una piedra de mármol no 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 dice él no solo hizo eso sino que él él tenía primero dice la imagen en su corazón de lo que él iba a hacer así que luego dice la gente que lo miraba a él o que lo rodeaba a él ellos no tenían la imagen por lo tanto ellos no sabían lo que él estaba haciendo dice únicamente el hombre que dice el propio escultor es el que tiene en su mente lo que él está tratando de hacer él es el único nadie más sabe dice usted pudiera ir y decirle ¿por qué estás picando la piedra? dice porque para el observador de afuera dice que no conoce lo que está en el corazón del hombre eso no tiene sentido pero para el hombre para el propio escultor él tiene una visión en su mente de lo que está tratando de hacer y está tratando de reproducir lo que él tiene en la mente en la forma de un monumento dice y por eso él está labrando la piedra y para hacer esto estoy tratando de colocar un fundamento para hacer esto uno tiene que comenzar bien nuestra cita dice que ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre o una casa o queriendo edificar una empresa o queriendo formar un matrimonio una familia o viniendo a la iglesia no se sienta primero a considerar a considerar eso es sentarse y meditar detenidamente qué es lo que voy a hacer y suele suceder que la gran mayoría empezamos las cosas sin meditar las y por eso no podemos terminarlas y queda todo a medio hacer y hay casas que quedan a medio terminar y hay matrimonios que quedan a medio terminar se terminan duran tres años cinco diez quince cuarenta porque no nos sentamos a considerar iré a poder aguantarla a ella cuando sea viejita o si se enferma o si es floja iré a poder soportarlo a este hombre si es borracho si se le da por andar con otras no nos sentamos a pensar eso nos casamos porque estamos enamorados nomás o a veces no es amor es solo pasión me gustó agradó a mis ojos amén pero dice quien de vosotros queriendo edificar una torre esa palabra torre podemos sacarla de ahí y colocar cierto un matrimonio una familia una empresa o una vida cristiana nos sentamos a considerar si vamos a poder llevar la vida cristiana si vamos a poder decir amén a toda la palabra si la palabra se nos va a meter a la casa no solo es la palabra vengan al culto y usted va a tener que dejar de dormir hasta tarde el domingo y venir a congregarse dejar la cara larga y venir contento a adorarlo a él ir a poder hacerlo quizás un mes pero que tal si dos meses o tres o por un año o por cuarenta años y le digo a veces es difícil a veces cuesta en algún tiempo es una alegría pero en otros tiempos es un sacrificio pero alegre o sacrificando debemos venir igual sentarnos a considerar si vamos a poder terminarlo entonces antes de eso tenemos que estudiar esto hasta que se forme una imagen en nuestro corazón de lo que realmente es ser cristian una imagen en el corazón de lo que es una familia y nadie nos puede dar la imagen correcta de una familia no nos puede dar esa imagen el ministerio de educación no nos puede dar esa imagen la iglesia católica no nos puede dar esa imagen esa visión de matrimonio ninguna religión ninguna sociedad hay una sola cosa donde usted va a encontrar la imagen real y verdadera del matrimonio y eso es la palabra de Dios no interesa no interesa lo que el senado y la cámara hagan de ley matrimonial que le pongan lo que le quieran que permitan lo que quieran pero para un cristiano el único matrimonio válido es el de la escritura todo lo demás es falso entonces tenemos que sentarnos a considerar podremos vivir ese tipo de matrimonio ahora bien dice Miguel Ángel entonces una vez que él examinó a Moisés por todos los ángulos de este costado y de este y de atrás de adelante de arriba de abajo porque él tenía que hacerlo en tres dimensiones no estaba haciendo un dibujo no estaba haciendo un plano él tenía que hacer una escultura y tenía que conocer bien las proporciones porque no lo iba a hacer una cabeza grande y un cuerpo chico tenía que todo ser perfectamente proporcionado y entonces él se sentó a considerar si tendría suficiente talento para llevar ahora a materializar lo que era una visión en su corazón entonces primero una vez que la tenía en su corazón el segundo paso era colocarla en un papel hacer un diagrama amén un dibujo tengo aquí la cita donde dice un diagrama en el párrafo 102 de la estatura del hombre perfecto un bosquejo bosquejo diagrama plan patrón cierto los constructores acá saben que es un plano es un dibujo donde se dibuja lo que primero está en la mente para luego los que van a ayudar en la construcción tengan clarito que es lo que tienen que hacer y mire como lo dice en la estatura dice y para hacer esto uno tiene que comenzar bien y tiene que seguir el patrón no puede cambiarlo a la mitad del trabajo tiene que mantenerse en el patrón de principio a fin entonces dice no se puede empezar y al poco tiempo decir bueno lo vamos a hacer de esta otra forma no 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 él tiene que tener un patrón exacto pero hay muchos que quieren cambiarlo oh ya está vieja la voy a cambiar por una nueva está viejo este lo voy a cambiar por uno nuevecito si no no se puede hacer tiene que ser el mismo patrón de principio a fin amén dice entonces ahora para poder hacer esto dice miguel ángel tuvo que dibujar en su mente estas palabras me gustan dibujar en su mente porque en realidad no había ni una foto de Moisés nunca se le permitió a un israelita hacer un dibujo de Moisés por lo tanto si alguien decía Moisés era rubio bueno será rubio pero otros decían no quizás Moisés era negro y como iban a saber si era de un color o del otro no habían dibujos no habían videos no había nada entonces él él se lo imaginó si de ciertas formas y entonces cuando él lo tenía en su mente dice él tuvo que hacerse un cuadro mental de como era Moisés amén entonces dice ahora fíjese en esto el escultor dice él está inspirado la inspiración viene a él al igual que un poeta está inspirado o un cantante está inspirado de la misma manera un predicador tiene que estar inspirado porque el predicador tiene algo en su mente tiene una visión en su corazón lo que quiere producir con su mensaje William Branham trajo un mensaje pero él tenía una visión en su corazón que es lo que quería producir con ese mensaje y él no quería una denominación más él no quería otra iglesia en el mundo porque ya no caben tantas pero él tenía en su corazón una visión y esa visión no era propia de él sino que Dios la colocó y era la visión de una novia la visión de una novia entonces cuando el ángel le dijo ¿quieres ver la novia? ha estado trabajando todos estos años ¿y qué ves? él dijo yo veo solamente gente rebelde veo gente que trato de meterle la palabra dice y ponerle la mano en la boca para que no la vomiten y me la vomitan por entre los dedos dijo señor estoy cansado no sigo más me voy le voy a decir a mi esposa vamos de paseo al norte a la columbia británica y cuando lleguemos allá le voy a decir mi amor para que vamos a volvernos quedémonos acá y me voy a dejar crecer la barba y voy a ser un guía y si el señor me dice un así dice el señor voy a bajar voy a ir lo digo y me vuelvo a la montaña porque todo predicador cuando ve la actitud de la gente de rebeldía de testarudos de soberbia hace planes de fuga quiere fugarse quiere escaparle a esto porque es el trabajo más difícil es el trabajo más difícil porque dijo el profeta la gente se aferrará a cada palabra que usted diga y si usted dice algo errado usted será el culpable la gente no dirá señor yo me fui por ese camino no el predicador dijo así igual como en el edén nadie asumió la culpa Adán le echó la culpa a la mujer la mujer le echó la culpa a la serpiente siempre escapamos de la responsabilidad no queremos decir la culpa es mía señor perdóname estoy arrepentido perdóname la esposa le echa la culpa al marido el marido le echa la culpa a la mujer la mujer que me diste señor oh el marido que me diste señor los hijos que me diste los hijos los papás que me diste ellos son culpables mi papá no me entiende mi mamá no me entiende entonces viene la amiga mundana poseída por toda clase de diablos oh yo quiero ser tu amiga cuéntame tu secreto es porque no asumimos nuestra responsabilidad que Dios nos hace responsables a nosotros mismos y tenemos que decir como el poeta yo fui el arquitecto de mi propio destino Dios nos da su palabra nosotros somos responsables que hacemos con ella Dios nos da una iglesia nosotros somos responsables que hacemos con ella Dios nos da un ministro somos responsables que hacemos con él entonces no podemos salirnos de la visión el profeta tenía una visión él estaba construyendo algo allá en el principio de su ministerio Dios le dijo guárdate no fumes no bebas no te involucres con mujeres porque hay una obra para ti hay una obra para ti recuerde hay una obra algo tienes que hacer yo te he enviado para que construyas algo siendo un niño él no sabía que era esa obra pero luego cuando él es llamado al ministerio a él se le dan visiones para que él sepa como el mundo va a devenir hacia qué dirección qué rumbo el mundo va a tomar los acontecimientos que habrán en la tierra porque Dios se lo muestra porque él tiene que trabajar en medio de esos acontecimientos y aunque parezcan lo más horrible y terrible Dios en medio de eso está formando algo precioso para él y aunque el hombre tiene la visión a él le cuesta aceptar la realidad de esa visión a él le cuesta aceptar que la gente del tiempo del fin serían orgullosos amadores de los deleites más que de Dios que tendrían apariencia de piedad irían a la iglesia pero no querrían la verdad gente que estaría dice que serían amadores de sí mismos van a gloriosos soberbios impetuosos dice serían tiempos peligrosos porque la gente del tiempo del fin y dice usted piensa oh esa es la gente del mundo los comunistas dijo no dice son religiosos van a la iglesia él sabía que la gente sería así pero una cosa es que Dios te lo diga y otra es verlo con tus ojos y sufrirlos y él está allí en esa condición con un corazón dulce honesto transparente sincero porque Dios le dijo si eres sincero y logras que la gente te crea que difícil es lograr que la gente nos crea siempre el diablo estará buscando una sombra para colocar sobre el predicador para que usted no le crea pero no importa lo que el diablo le diga lo que el diablo le diga aunque sea verdad es una mentira porque es una mentira porque él la está tomando para engañarte él no es honesto él no está diciendo eso para arreglar al que está en problema sino está diciendo eso para hundirlo para separarte de él porque el diablo sabe que si te apegas a ese tu vida será cambiada el diablo le está buscando fallas al mensaje ¿para qué? ¿porque quiere arreglarlo? no porque él quiere que te apartes del mensaje porque él sabe que si dejas el mensaje entras en la oscuridad porque este mensaje es la única luz que hay sobre la tierra entonces el hombre siendo hombre pero está encargado de una obra él tiene que volver el corazón de los hijos a la fe de los padres él tiene que echar las bases de una iglesia diferente la iglesia de Omega que tiene que ser igual a la iglesia del principio que tiene que haber un grupo de gente que estén llenos de amor de paciencia gente templada que antes de poner la lengua en movimiento pongan el cerebro un funcionamiento que miren hacia qué consecuencia va a tener lo que van a hablar es un trabajo monumental si a Miguel Ángel se le llamó que su Moisés fue su obra maestra porque invirtió tantos años de su vida dice a veces él no dormía a veces solo se comía un sanguchito y él seguía trabajando porque cuando estás inspirado el tiempo no existe el día no existe la noche no existe la inspiración te saca de este mundo y trabaja y trabajas porque hay algo en tu corazón que quieres terminarlo por eso a él le costó tanto y si un escultor estaba inspirado un cantante está inspirado y cuando pasa aquí voy a cantar un especial y la inspiración baja y el cántico no es lo mismo que el de un profesional porque no importa que usted no tenga la voz de un profesional pero la inspiración la inspiración amén cubre multitud de errores y la inspiración te hace que eso llegue a los corazones y el pueblo se levanta y dice gloria a Dios de la misma manera el profeta está inspirado y él tiene que mantener su inspiración pero es un hombre la inspiración a veces se va el hombre regresa y el hombre empieza a ver esta gente no me quiere esta gente no me ama porque si me amaran ellos obedecerían la palabra que le estoy predicando porque Jesús dijo si me amáis guarda mis mandamientos ¿cuántos lo aman a él? pero ahora él dijo si me amas guarda mis mandamientos si me amas obedece la palabra y el profeta está viendo que la gente no obedece la palabra la gente quiere dones espirituales pero no quiere arreglar su vida la gente quiere ministerios pero no quieren ordenar su casa entonces él dice me voy voy a formular un plan de fuga y usted sabe todos los planes de fuga en una cárcel no se le dan a conocer a los guardias no se le cuenta a nadie solamente solamente los poquitos que están involucrados pero si su plan de fuga es usted solito no se lo cuenta a nadie porque usted quiere que su fuga tenga éxito usted quiere la libertad usted quiere salir del medio de esas paredes oscuras y el profeta se encuentra encerrado él se encuentra encarcelado él ve toda una multitud de gente pero esta gente no parecen ángeles sino parece una jauría de perros dispuestos a saltarle encima para destruirlo y él quiere irse lejos y se le diré a mi esposa vamos de paseo cuando esté allá le diré no, no, no no regresemos y el señor empezó a lidiar con él porque Dios era el único que conocía el plan de fuga porque Dios conoce los corazones Dios no disierne en este momento Dios disierne desde allá del principio porque antes que Satanás iniciara la rebelión Dios dijo en tu corazón tú que decías en tu corazón subiré al cielo y estableceré mi trono a los lados del norte y seré semejante al altísimo Dios lo discernió allá y él lo sigue discerniendo acá él sigue siendo el mismo de ayer hoy por los siglos y entonces él ahora viene y lo disierne y le da un sueño y él se ve en el sueño como un mendigo y otro mendigo que se parecía a su cuñado lo ayuda y lo lleva a un lugar calentito en el basural lleno de humo ustedes saben el mensaje parado en la brecha y él está allí tratando de encontrar está solo sin la esposa sin los hijos un mendigo y una voz le dice así llegarás a ser si sigues adelante con tu plan tu esposa te dejará tus hijos no estarán contigo terminarás en esa condición y él no entendió pero luego de unos días cuando regresa del viaje al norte y encuentra allí en el restaurante americano que él pasa ahí a desayunar y de repente salen de un reservado dos hombres con unos centavos a pagar el desayuno y Billy Paul los mire y dice papá míralos se parecen a ti y al tío son iguales y los hombres salieron y se fueron y él dice luego se va en su camioneta y la voz empieza a hablarle y luego empieza a mirar y ve una humareda humareda o humadera es una palabra que se me cruza una humareda y miran y allí está el basural allí vivían esos dos hombres y la voz le dice has perdido el amor por la gente oiga pero que difícil es amar a la gente sobre todo no es yo los amo a ustedes con todo mi corazón no tengo ni un problema con ustedes nada les amo y los puedo mirar a los ojos si pero allá en mi iglesia es difícil a mi familia es más difícil es difícil y le dijo mira Moisés él perdió el amor por la gente porque ellos eran murmuradores y los murmuradores son maliciosos y son son conjeturadores y a veces ellos creen que disiernen no si el hermano me miró y estaba pensando esto y esto yo lo vi por los ojos como me miró estaba pensando así no y la hermana salió para allá y para mi pensó esto y esto y después le cuenta otra y la hermana pensó así y sigue la murmuración y que es la murmuración solo un espíritu mentiroso y Moisés los vio testarudos ¿cuántas veces Dios tuvo que dejar caer juicio y aún así no aprendían se abrió la tierra y se tragó a Datán Corea Virán y los 250 príncipes y aún así al otro día todavía son rebeldes los que quedan cada día rebeldía testarudez murmuración era difícil amarlos pero Dios le dijo que tenía que amarlos porque sin amor perfecto no podemos entrar allá y dónde vamos a ir a conseguir amor perfecto yo no yo digo aquí tienen amor perfecto mire los veo todos como se aman pero cuando de vuelta la espalda no sé pero amor perfecto lo vamos a encontrar aquí porque aquí Dios permite situaciones permite enojo entre el uno y el otro permite celos amarguras habladurías a veces mentiras y calumnias pero el dijo bienaventurados son si ustedes sufren esas cosas porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes eso el profeta dijo es una bienaventuranza olvidada nadie la quiere pero es necesaria porque usted le cuesta amar a ese hermano que habló mal de usted le cuesta amar a ese que usted le prestó plata y no se la devuelve le cuesta amar pero él dijo que tiene que amarlo a ese es el difícil de amar y usted dice pero este porque está acá porque no se va a otra iglesia es que Dios lo tiene acá para que usted lo ame y cuando usted logre vencer todo lo que a usted le pasa y pueda amar a ese hermano pueda amar a esa hermana usted no lo puede cambiarlo como me gustaría cortarle la lengua a esa hermana pero no se la puede cortar la única forma que la lengua se le corte es que usted la ame porque cuando usted logre amarla no va a hablar más porque estaba ahí con un propósito estaba con el propósito de a ver si usted puede amar a alguien que hable mal de usted porque a todos nos gusta que hablen bien de nosotros a mí me encanta que hablen bien de mí en la reunión de ministro me cayó un palo así estaba duro estaba duro cierto Gavito también a él no yo lo miré y se se hizo el disimulado yo me puse así como serio pero después cuando me tiraron unas flores una sonrisa porque a todos nos gusta que nos tiren flores cierto que el hermano brana dice eso que después que predicó un sermón cuando salió la gente dice hermano brana me gustó su sermón gloria al señor que bonito sermón y él le decía muchas gracias hermano muchas gracias y vino uno fanático le dijo dice eso yo no lo haría nunca aceptar que la gente me diga si dice que clase de siervo de dios le dijo yo soy un siervo de dios más honesto que usted porque a todos los hombres nos gusta que nos tiren flores bien bien entonces cuando el profeta está ahí en esa situación ya parece que no ir más allá de eso en esa situación haciendo su plan de fuga y el señor lo descubre y sabe usted lo que le pasa espero que no haya ni uno acá que estuvo en la cárcel pero siempre hay cierto y cuando yo no estaba en la cárcel estaba en un reten nada más pero mire cuando uno está ahí unos días ya quiere irse y hace un plan de fuga quiero fugarme de alguna manera pero cuando lo descubren entonces usted se apresta al castigo cierto estaba queriendo irse y viene castigo y el profeta está queriendo irse y el señor lo descubre y él dice mira esto te va a pasar si sigues adelante porque cuando él lo descubre él es misericordioso y le da una oportunidad de revertir eso pero a la vez le descubre el por qué quería irse y le dice has perdido el amor por la gente los estás llamando riqui riquetas bitles dice pero esos son mis hijos esos son mis hijos no los vas a sacar así la única forma que salgan es que los ames amalos mira lo que hizo Moisés dice cuando él descubrió eso y Dios le dijo entonces sabes lo que voy a hacer Moisés los voy a matar a todito pero de ti voy a formar otra nación que si Dios le dice al pastor sabes que los voy a sacar a todito de acá y te voy a traer otra gente pero Moisés dice algo había acontecido en él el espíritu de cristo había entrado en él y él se tiró ahí al medio le dijo no señor primero mátame a mí pero a ellos no y ese es el espíritu que Dios quiere que esté en nosotros el espíritu de Cristo que interceda por aquellos que están mal que quiere usted que Dios le saque a ese marido incrédulo quiere que le saque a esa esposa gritona y mal genio quiere que le saque a su hijo borracho quiere que Dios los mate es duro tener la familia a veces en problemas es duro que quieres que haga con esa hermana habladora con ese hermano hablador con ese soberbio esa soberbia que quieres que los echen de la iglesia para que tú te sientas bien acá quieres que los echen quieres que un demonio los tome y se los lleve por qué no te tiras al piso y dile señor del misericordia de este mi hermano saca ese espíritu alcohólico que tiene saca ese espíritu mujeriego saca ese espíritu malvado dios quiere él quiere él reflejarse en nosotros dios quiere cristos no legalistas señor la encontramos en el hecho mismo de adulterio y la ley dice apedreada bueno dice el que no hizo nada malo que tire la primer piedra el que nunca estuvo perdido que tire la primer piedra y uno a uno fueron dejando ahí sus piedras debemos darle gracias a dios por cada hermano y hermana que viene dios los trajo dios los trajo también estuvimos perdidos vagando en tinieblas y dios nos trajo dios nos aguantó dios nos soportó dios como que miró para el lado cuando nosotros estábamos haciendo la maldad él como que se cubrió el rostro para no vernos pero cuando él vino a nuestros corazones él se alegró tanto de que hubiéramos creído como no nos vamos a alegrar cuando un hermano cree una hermana cree está aquí viene tal como es viene tal como es pero está aquí para ser moldeado hay un dios poderoso que puede sacar todo demonio de nosotros hay un dios poderoso que puede construir un palacio para él en nuestros corazones aleluya el profeta siendo un hombre se desenfocó en un momento de su visión la visión de una novia de una iglesia real y genuina como él nos dice en las edades la iglesia dice de pentecostés con marcos 16 en acción en la iglesia verdadera y en la que jesucristo reclama como su iglesia todo lo demás es falso esa es la visión que él tenía los hijos regresando a la fe de los padres pero en un momento en la batalla su ojo de águila como que se desenfoca del plano y él quiere huir pero Dios lo regresa y luego le dice quieres ver una visión de la novia y él dijo me ayudaría tanto y dice va a pasar la novia de alfa y allí empieza a escuchar firme y adelante fuerte de la fe sin temor alguno que Jesús no ve y un grupo de señoritas limpias decentes con sus mangas largas sus vestidos largos ellas van pasando a la marcha de firme y adelante esa es la novia que feliz que estaba el profeta esa es la iglesia de allá del principio luego le dice ahora te voy a mostrar las de las edades y empiezan a pasar cada una peor que la otra hasta que al final dice ahora va a pasar la iglesia de los estados unidos de américa esa es la iglesia de la odisea esa es la iglesia del tiempo del fin y cuando ellas van pasando él empieza a escuchar rock and roll empieza a escuchar tweets y ellas empiezan a pasar desnudas dice solamente con una cosa transparente en la parte baja y dice y ellas van van dice usándose a sí mismas en un acto inmoral mientras van pasando y bailando a esos ritmos y dice mi estómago se revolvió yo sentí de vomitar me sentí tan triste tan mal dije señor como es posible que con todo el trabajo tan duro que hicimos vayamos a presentarte una novia en esas condiciones y si yo me quería morir y mientras lloraba dice la voz habló de nuevo y dijo la novia volverá a pasar y me volví hacia el oeste dice y entonces empiezo a ver y a escuchar de nuevo la misma alabanza firme y adelante hueste de la fe y allí veo un grupo de señoritas decentemente vestidas cada una dice en sus trajes nacionales de donde los países de donde eran y ellas venían marchando al compás del evangelio dice y ella entró a la eternidad y mientras iba subiendo vi alguna dice como que se empezaron a desviar y yo empiezo a gritarle vuélvanse al camino vuélvanse al camino vuelvan al camino desperté gritando vuelvan al camino hermanos volvamos al camino el camino todavía está libre para que usted camine por él no nos desviamos a ni un lado ni a otro mantengamos el patrón mantengamos la visión mantengamos nuestros ojos puestos en el plano Dios está construyendo su novia él no ha cambiado el plano nadie ha cambiado el mensaje alguien por ahí ha tratado de hacerlo pero no le preste atención tanto tiempo dice Miguel Ángel guardó en su corazón esta visión hasta que él pudo verla hecha real cuando la hizo real su corazón no daba de gozo lo vio tan perfecto tan 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 exacto como él lo había imaginado su cara sus ojos es una estatua tan perfecta Dios me permitió verla así como a cinco metros de ella allí en Roma no no permiten tocarla porque si no ya estaría destruida tanto que la toca pero una imagen perfecta cuando él la vio él todavía estaba bajo la inspiración estaba tan feliz como cuando usted está orando por algo y el profeta dice que cuando usted está orando por algo crea que lo recibirá o sea creer es es que usted se hace la película en su corazón usted se hace la película de cómo va a ser cuando usted lo reciba yo me hacía la película de cómo va a ser cuando mi hijo vuelva y yo me imaginaba dándole un abrazo diciéndole algo y aquel día la semana pasada mientras lo hacía me sentía tan bien lo abracé él me abrazó le dije sabes que yo soñaba con tener un amigo y yo pensé en ti que fueras mi amigo pero no he estado tan lejos pero de hoy en adelante tú eres mi amigo y yo sé que él será fiel y será leal porque siempre la familia es leal sí y me sentí tan bien y le dije perdóname cometí muchos errores contigo quizás yo mismo fui el culpable de que te fueras pero perdóname yo no sabía cómo ser padre nadie me enseñó no había cursos de padre nadie me dijo cómo hacerlo cometí muchos errores pero nos perdonamos y dije ahora vente a mi casa quédate ahí unos días ahí está y estoy esperando volver para hacer la fiesta entonces este hombre estaba tan inspirado cuando él ve su obra concluida y él piensa en todas las noches que no durmió las hambres que pasó los fríos los calores porque no estaba preocupado de la estufa no estaba preocupado del ventilador no él estaba trabajando porque cuando usted está trabajando se olvida de todas esas cosas y a veces la esposa le dice al pastor ¿por qué llegaste a las 3 de la mañana? es que estaba con el hermano tanto tratando de ayudarlo y a veces y a veces ella dice pero tanto es que no supe cómo se me fue la hora mientras él pensaba en eso y tenía el martillo en la mano porque había terminado recién y ve que es tan real y él dice él piensa tiene que hablar tiene que hablar porque es perfecto y la inspiración baja y toma el martillo y corre y le da un golpe y dice ¡habla! y le dejó una pequeña herida ahí en la en la rodilla y dijo perfecta para mí eso la hizo perfecta porque cuando el gran creador él trajo su obra maestra una imagen de él como él 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 se pensó a sí mismo antes de crear el mundo porque dejemos de lado a Miguel Ángel y vengamos al gran escultor y dice cuando cuando él dice antes que el mundo fuera creado y en su mente dice dice él empezó a formar lo que deseaba y como veíamos ayer él era tan grande que abarcaba la eternidad y abarcaba todo el espacio todo el universo pero él quería revelarse y todo esto que vemos es la revelación de él porque aquí él se está revelando como el salvador porque aquí hay gente que puede decir yo estaba perdido pero él me ha salvado aleluya gloria a Dios él se ha revelado como el sanador yo estaba enfermo pero él me sanó él se ha revelado como un padre quizás nuestros padres no fueron amorosos con nosotros quizás no nos auparon quizás ellos por sus trabajos nos dejaban un poco solos pero él se ha revelado como un padre y él nos dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo no hay ni un día que él no esté con usted aunque usted no lo vea él está con usted él está cuidando él piensa que no sabe si usted no tiene para comer usted cree que él no sabe si sus zapatos se desgastaron o si sus ropas se han raído y ya no tiene que ponerse no él sabe todo en verdad estamos viviendo otro tiempo 40 años atrás cuando él nos llamó había muchos zapatos rotos aquí en el altar había muchas ropas raídas no habían autos cero kilómetros allá afuera solo algunas bicicletas algunas motonetas viejas nuestras ropas eran lo más pobre no había marcas toda la marca que había era lo que lo que alcanzara lo que nos dieran pero piensa que él no estaba mirando pero había una escritura hermano vicente los que con lágrimas sembraron se sembró con muchas lágrimas mucho dolor no solo nosotros todo el país sufrió mucha sangre derramada mucho dolor pero hoy ustedes están cosechando se sembró con lágrimas pero con regocijos segarán los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán donde sus lágrimas regaron hermosas plantas crecerán estas son las hermosas plantas él sabe lo que usted ha pasado pero él dijo que miren los pájaros no siembran ni almacenan en graneros pero todos los días nuestro padre les da el alimento no valen ustedes no valen ustedes más que los pájaros miren los lirios del campo no tejen no hilan dice pero ni a un salomón en su gloria se vistió como uno de ellos y si Dios viste dice a las a las flores que hoy están y mañana son pisoteadas cuánto más no los vestirá ustedes hombres de poca fe cuánto más él lo hará se ha mostrado él como padre a usted él se ha mostrado como padre a mí y yo puedo decir para la gloria de Dios él me ha ayudado en todo no importa lo que los hombres hayan dicho hayan hecho Dios estaba preocupado de nosotros entonces dice cuando él tenía en su mente antes que el mundo fuera creado dice él quiso hacer el hombre a su propia imagen a su semejanza quiere usted saber cómo es Dios mírese a usted cuando usted mira los pueblos antiguos o modernos de las tinieblas que tienen dioses pájaros aves o sea animales reptiles como dijo Pablo allá en Atenas ellos se lo imaginan de esas formas pero dice Dios nosotros somos la imagen de él nosotros somos su imagen y él esta imagen se la formó allá antes que creara el mundo y sabe por qué creó el mundo para colocar en él su imagen la razón de que existe el mundo es porque él quería ponerlo a usted y a mí en él la razón que usted hace una casa es porque usted quiere vivir en ella usted no construye para que otro viva sino que usted construye para vivir Dios construyó este mundo para venir a vivir él con su familia y nosotros somos su familia él era Elohim el todopoderoso que existe en sí mismo él estaba solo nadie con él solo terriblemente solo como un hombre soltero y a veces dicen que ser soltero es la felicidad pero no 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 la biblia dice no es bueno así que los solteros traten de dejar ese lugar urgente busquen una compañía idónea y entonces él no estaba conforme con ser Elohim el todo suficiente que existe en sí mismo él quería ser Jehová porque Jehová significa el todopoderoso que vive con su familia el todopoderoso que vive con su familia su familia una ayuda idónea por eso papá usted padre cuando su hijo se van usted se siente algo no está bien porque nos gusta vivir con la familia porque Dios le gusta vivir con su familia y quizás por por las causas del trabajo por causas ajenas a nuestra voluntad a veces tenemos que salir lejos y dejarlos solos pero Dios no sale lejos él está con nosotros todos los días por cualquier necesidad por cualquier problema él está ahí listo él quería dice y él entonces dice en realidad fue una visión para él lo que él quería formar y entonces eso es lo que estaba en su pensamiento y cuando él pensó esto él tenía poder para llevarlo a cabo y entonces mire dice Dios él empezó a traer una creación pero mientras él meditaba fue cuando estaba solo meditaba y él meditaba en esto y venimos a nuestro texto que hombre quien de vosotros cuando va a construir una torre no se sienta primero a meditar a pensar podré terminar esto que voy a construir esto que está en mi corazón de hacer podré terminarlo voy a criar una familia que es criar una familia que es es solo engendrar hijos es solo engendrar hijos y traerles comida y ropa es darles una casa mandarlos a la escuela darles una profesión y mucha gente dice mis hijos son todos profesionales les di una buena educación estoy muy feliz pero es para eso que es criar una familia es eso el todo del hombre ser un profesional ganar mucho dinero tener todas las comodidades es eso el todo del hombre es eso lo que cada padre quiere para sus hijos y si usted lo quiere está bien está bien pero la biblia dice de que le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma y él nos habla de ese joven rico que Jesús le dijo ven sígueme ven de lo que tiene y sígueme pero él sentisteció y se fue pero fíjese al contrario de lo que pensamos nosotros cuando él se fue sus negocios prosperaron más sus cementeras produjeron tanto trigo sus ganados aumentaron sus riquezas crecieron hasta el punto que dijo mis graneros ya no dan abasto así que viene el arquitecto le dice acá le traigo los planos vamos a hacer unos graneros mucho más grandes porque toda tu riqueza ha crecido tanto y él tenía y hacía fiesta banquete todos los días con sus amigos y mientras comían allá en la segunda planta para que no lo molestaran los perros que habían abajo y tiraban la sobra y ahí estaba un Lázaro disputándole a los perros los huesos que caían con sus pocos de grasa y el rico decía alma mía gózate tienes tantos bienes ya no necesitas ni trabajar más y mientras él dijo eso una voz dijo necio de que te sirve todo esto hoy tu alma es pedida y a dónde irás y luego lo encontramos a él lo encontramos en el infierno en el tormento y el mendigo que comía de las migajas que caían de ahí arriba también partió pero estaba en el seno de Abraham estaba siendo consolado por los sufrimientos que había pasado mientras el otro estaba siendo atormentado aunque él había gozado acá y el rico clamaba padre Abraham padre Abraham permite a Lázaro venir a mojarme la punta de la lengua porque es tanto el sufrimiento y le dice hijo hijo dice acuérdate que allá gozaste de todo y este solo pasó penurias pero aquí él es consolado y tú eres atormentado además no se puede pasar de aquí para allá porque como el árbol cae así se queda oh señor pero permite Abraham permite que por lo menos alguien vaya a decirle porque tengo hermanos allá para que no vengan a dar a este lugar y él les dijo no dice no se puede porque aunque uno se levante de los muertos no le creerán tienen el mensaje que le crean al profeta si no le creen al profeta aunque un muerto se levante no le creerán pero bendito sea Dios que usted le ha creído al profeta ale ale gloria a dios entonces que es criar una familia todo aquello está bien y ojalá todos lo tengan pero criar una familia es que nuestra preocupación debe ser que cada uno de nuestros hijos sea lleno del Espíritu Santo que ellos nazcan de nuevo y ese es un trabajo de nosotros entonces hermano le traje mis niños al pastor para que él haga algo para que nazcan de nuevo pero Dios los colocó en sus manos acá le traigo pastor a mi esposa para que nazca de nuevo no él la colocó en tus manos si ella quiere aprender algo dice pregunte en casa a su marido dice pero hermano yo no sé nada entonces marido venga a preguntarle al pastor venga a preguntarle al pastor pastor como es esto como puedo lograr que mi esposa nazca de nuevo la traigo a la iglesia y no pasa nada el pastor te instruirá te dirá mira acá está la escritura dile que es una promesa para ella dice que es para hombres y para mujeres dice dile que es para ustedes para tus hijos para los que están lejos para todos cuando el señor nos te llamara solo recuérdale la promesa que el Espíritu santo es para ella luego sigue orando con ella pregúntale te has arrepentido amor te has arrepentido de que si yo no hago nada malo yo no te he fallado yo no te he hecho nada malo no 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 él no te acusa de esas cosas no te acusa de que andas fumando tomando haciendo tontería viendo televisión no él te acusa de que él te puso aquí para que le sirvas y has usado tu vida para deleitarte y para hacer tu vida y él necesita que tu vida se la pongas en las manos de él y le diga aquí estoy señor haz tu voluntad conmigo me gustó su testimonio hermana me gustó cuando le dijo señor aquí estoy eso es lo que él quería la gente le diría no saquese los pantalones hermana usted tiene que dejarse crecer el pelo hermana no pintarse hermana pero no simplemente aquí estoy señor él entró allí él sacó los pantalones él sacó las pinturas él sacó todo porque la gloria tiene que ser toda para él aleluya aleluya toda gloria es para él la obra es de él no es tuya hermano no es del predicador es la gloria de Dios él quiere presentarte a ti como trofeo ante Dios señor a este pecador yo lo salvé a este pecador yo lo lavé yo lo limpie yo lo llené del Espíritu Santo ahora él es una casa para ti aleluya gloria a Dios mientras él meditaba en lo que él estaba tenía en su mente como voy a hacer una imagen que es algo que sea igual que yo como lo voy a hacer y Dios dice un escultor humano dice él tiene que tomar algo que ya fue creado y cambiarlo pero este Dios él dice él puede materializar lo que él pensó dice él él puede crear y traer a existencia aquello que él tiene en su mente producir y a veces usted y yo tenemos grandes proyectos pero no tenemos el poder para llevarlos a cabo pero él tiene poder para llevar a cabo cada uno de sus proyectos y cuando él pensó formar una casa para él en tu corazón no importa que el corazón estaba lleno de humo lleno de inmundicias lleno de toda clase de pensamientos sucios él es poderoso para entrar y limpiarlo él es poderoso él es poderoso porque él dijo yo los reuniré de todas las naciones los traeré a esta tierra sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré en ese corazón de carne pondré un espíritu nuevo en ese corazón nuevo un espíritu nuevo y en ese espíritu nuevo pondré mi espíritu para que caminen para que puedan caminar en mis pensamientos en mis preceptos en mis mandamientos oh hermano cuando usted quiere caminar y quiere obedecer los mandamientos del señor pero usted no puede hacerlo que es el corazón dice porque tal como dice como es el pensamiento en el corazón del hombre así es el tal y de ese corazón fluyen los pensamientos dice dice del corazón salen los adulterios las mentiras los robos toda clase de cosas malas salen del corazón de un corazón no convertido está lleno de toda clase de pensamientos sucios en los días de Noé Dios bajó y miró sobre la tierra que miró él él miró los corazones de los hombres y vio que todo el pensamiento de ellos era inclinado al mal y por esa causa la tierra se llenó de violencia y de maldad y le pesó a Dios haber creado al hombre y decidió Dios dijo voy a raer al hombre de la tierra pero Noé hallo gracia que maravilloso es cuando los juicios de Dios están a punto de caer que hay un pero hay un pero en la escritura me gustan esos pero porque la palabra nos lleva directo y nos pone contra un muro y como seguimos pero o sea córrete más allá y hay una puerta ahí hay una puerta ahí pero Noé hallo gracia a los ojos de Dios ese mismo Dios que en los días de Noé cuando el fin había sido anunciado descendió y miró el corazón de los hombres ese mismo Dios descendió el 28 de febrero de 1963 y él está allí mirando a la tierra ahí está hay un testimonio gráfico de que él descendió y que cree que está mirando ahí el corazón de los hombres y él examinó al papa de Roma y él examinó al presidente de los Estados Unidos y él examinó a cada líder denominacional y religioso él examinó a cada líder político él examinó a los presidentes de los partidos a los ideólogos a toda esa clase de gente él la examinó y él examinó a toda la gente que iba a las iglesias él examinó a toda la gente del mundo usted dice ¿puede él hacerlo? claro que puede hacerlo él es enorme de grande de una sola mirada podía examinarlo a todos y vio que el pensamiento del corazón de ellos era inclinado al mal y por esa causa la tierra está llena de violencia por eso usted toma un diario ve un noticiero muerte acá asalto allá violación acá muerte terrorismo toda clase de cosas malas el aumento de la maldad de la drogadicción de la homosexualidad el aumento de todas las lacras en el mundo es porque el pensamiento del corazón de los hombres está inclinado al mal y Dios decidió destruir todo esto pero 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 quiero decirle esto William Branham encontró gracia Dios encontró un hombre recto y perfecto o usted dice como recto y perfecto si cometió errores pero él era recto y perfecto porque creyó toda la palabra aún esa palabra que le dijo cometiste un error no te respondo la oración anda arreglarte primero ¿perdió su perfección por eso? ¿pierde usted su perfección por los errores que comete? Dios no está mirando esos errores Dios está mirando la sangre que te cubre ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! está bueno acá ¡Gloria al Señor! usted dice ¿y qué de Billy Graham? ¿y qué de Ola Roberts? ¿y qué de Gigi? ¿y qué de este? ¿y qué del otro? ¿no eran perfectos? yo no sé pero Dios solamente le habló a uno solo le habló a uno solo encontró un hombre para confiar en él para revelarle el secreto escondido uno solo encontró y para decirle construye un arca construye un arca en el cual te salvarás tú y tu casa tú y tu casa ¿quieres venir a la casa de William Branham? ¿quieres venir a la casa de William Branham? él tenía una casa no la de Arizona no la casa de Jeffersonville esta casa esta casa tú y tu casa entra entra a esta casa esta casa tiene una puerta Hechos 2.38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y la puerta se abre para que entre a la casa gloria a Dios todo lo demás desaparecerá todo lo demás dejará de ser pero los que entran a esta casa el cielo y la tierra pasarán pero este mensaje no pasará este es el evangelio del tiempo del fin este es el evangelio eterno este es el evangelio que tiene vida eterna para ti para sacarte del mundo de incredulidad y traerte al mundo de la fe Él pudo materializar sus pensamientos Él meditaba en esto ¿podré hacerlo? ¿podré terminar esta obra? ¿qué dice usted? algunos dirán Señor veo más difícil que puedas terminar la obra en mí yo no soy para esto ¿cuántas veces se ha sentado y dicho Señor yo no soy para esto? ¿por qué me llamaste a mí? ahí está mi vecino que es mejor ahí está aquel que es mejor que yo ¿por qué me llamaste a mí si sabes que yo no puedo? la verdad y Él sabe que tú no puedes y Él sabe que yo no puedo pero Él te dijo confía en mí yo puedo tú no puedes cambiar tu carácter pero yo puedo hacerlo tú no puedes dejar de mentir pero yo puedo sacar eso de ti tú no puedes hacer nada Él simplemente te da un corazón nuevo ¿qué hay en el corazón? pensamientos Él saca los pensamientos Él saca los pensamientos inclinados al mal Él los arranca y los saca y coloca los pensamientos de Él en ti los pensamientos de Él en ti son la palabra porque tus pensamientos no son mis pensamientos así como están tan altos los cielos de la tierra tan lejos el oriente del occidente así dice mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de bien y no de mal Él tiene pensamientos buenos para ti y Él toma sus pensamientos y los coloca en tu corazón y eso produce algo oh mis pensamientos que Él le ha puesto son diferentes yo quiero ser un buen cristiano un espíritu nuevo viene a ti ¿qué es un espíritu? que es un espíritu un deseo la ciencia le llama deseo la ciencia también le llama enfermedad tengo el deseo de tomar ¿qué es eso? la Biblia dice es un espíritu de alcoholismo tengo deseo de fumar el profeta lo miraba era un demonio era un espíritu que colgaba sobre la gente tengo el deseo de ponerme una minifalda dice la miraba un espíritu iba en ella es un espíritu un espíritu malo pero ella ella nunca dijo tengo un espíritu malo que me dice que me ponga minifalda no tengo el deseo de ponérmela tengo el deseo de fumarme un porro tengo el deseo de estar con esa mujer era un deseo lo llamamos deseo pero la Biblia lo llama demonio pero para que no suene tan feo lo llama espíritu pero ahora él dijo yo pondré un nuevo espíritu pondré en ti un deseo nuevo ¿cuál es el deseo nuevo? agradarle a él ¿cuál es tu deseo? agradarle a él yo tengo el deseo de hacer la voluntad de él quiero que él diga me gusta lo que estás haciendo estoy contento de verte desenvolver un espíritu nuevo y usted intenta agradarle a él ahora sí señor ahora voy a obedecer tus mandamientos y lo intenta y fracasa por más fuerte el deseo no puede quiero hacer el bien pero encontré que el mal está presente en mí y no puedo hacer el bien que quiero sino que hago el mal que no quiero miserable de mí miserable de mí quiero hacer lo correcto y no puedo quiero vivir limpio y no puedo ¿qué me puede ayudar? más gracias sean dadas a Dios por nuestro señor jesucristo porque él viene un espíritu el espíritu santo y él te da poder para vivir la palabra ¿para qué quieres el poder? alguien dice yo señor quiero el poder del espíritu santo ¿para qué? oh para hacer esto para levantar los muertos para aquello y lo otro no no dile señor yo necesito el poder para vivir la vida cristiana necesito el poder de Dios que saque de mí todas estas cosas que no puedo vencer es el poder de Dios que lo hará y entonces mira el espíritu santo llega a ser una necesidad tan grande llega a ser algo tan anhelado tan deseado que David dijo como el siervo Brahma el siervo no estaba no estaba así despacito no estaba bramando por las corrientes de agua así clama por ti oh Dios mi alma esa alma no estaba clamando por una comida mejor por una ropa mejor estaba clamando para que el Dios vivo viniera a morar en su corazón por eso el señor dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y yo se lo podía parafrasear a la iglesia y decirle bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser llenos del espíritu santo porque ellos serán saciados es una promesa de Dios y si tú creas su promesa en esta misma mañana tú puedes salir lleno de acá amén aleluya por eso el dijo el dijo el espíritu santo está aquí y yo le puedo decir amén el espíritu santo está aquí él se pasea por acá él está allí en el segundo piso él está aquí por todos lados él está en este rincón y está en ese rincón él está por todos lados pero él no solo quiere estar aquí él quiere estar dentro de ti él quiere llenar tu alma él quiere irse adentro tuyo oh no no es solamente oh yo quiero bañarme en el espíritu sino que él quiere entrar en ti amén porque dijo si estuvieras en mí y mi palabra estuviera en ti amén y la palabra es espíritu amén y vida él quiere estar allá adentro amén si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en ti pidan lo que quieran y yo se los daré digo pidan lo que quieran entonces él quiere venir a morar en ti quiero leer un par de párrafos del mensaje de la estatura de un hombre perfecto dice él está construyendo una casa él es un espíritu y un espíritu necesita un cuerpo el espíritu quiere hablar pero necesita un cuerpo que tenga una boca con lengua el espíritu quiere oír y necesita un oído el espíritu quiere bendecir y necesita unas manos el espíritu quiere caminar y necesita unos pies y él te eligió a ti para que sea sus pies para que sea sus manos para que sea su boca para que sea su oído para que sea sus ojos él quiere que tú seas eso él quiere que tú seas la casa donde él vive quieres tú ser la casa donde él vive siéntate a meditar siéntate a meditar si él viene a vivir en ti le obedecerás seguirás donde él te guíe harás lo que él te diga si él te dice todos tus pensamientos están equivocados cámbialo él se meterá a tu sueldo él se meterá a tu ropero porque a veces es bueno decirle entra entra señor como si me dice venga a mi casa yo entro y me siento en el libre siéntase cómodo siéntase como en su casa pero no pase al dormitorio no pase al cuarto de atrás no pase acá no vaya allá entonces no no me puedo sentir como en mi casa no abra la como dicen el refrigerador no yo en mi casa voy y lo abro a cada rato y miro algo para comer intrusero en la cocina en todos lados pero dice siéntase como en su casa pero le ponen límites y está bien póngame límites porque si no le dejo la heladera seca pero cuando invite al señor que venga a su casa y su casa es su corazón y en el corazón hay muchas puertas dígale señor entra por la que quieras entra por la puerta que quieras entra por la puerta de la vida privada si algo no te agrada dímelo y yo lo sacaré inmediatamente entra por la puerta del orgullo y si estoy orgulloso de cosas desagradables señor dímela y yo la saco inmediatamente porque el quiere estar en la casa y a usted le gusta cuando está en una casa en su casa le gusta encontrar buen olor cuando hay un olor feo usted dice algo está mal acá la alcantarilla capaz que está abierta o hay algo bajo la cama que no lo tiraron entonces usted usted quiere encontrar olor agradable y él quiere encontrar un olor agradable mire una cosa que mi hijo me estaba escribiendo estos días me dice allá en la casa dice no podía ruidos cosas pero acá en su casa dice están tranquilos es tan fresco tan suave porque los espíritus que se mueven en casa tienen que ser agradables a Dios y ustedes y yo queremos tener nuestra casa agradable a Dios entonces él va a entrar en tu corazón pero él quiere tener acceso a todos tus departamentos porque él va a vivir ahí él quiere entrar a tu conciencia y él quiere entrar a tu vida pasada y quiere sacar todo eso feo quiere sacar todo eso feo y tirarlo al mar del olvido no sea como Saúl que mató solo las vacas flacas y dejó las gordas no a él dígale señor saca las flacas y las gordas no tenga nada oculto él quiere morar en usted a él le plació elegirlo a usted para que sea su casa es un privilegio que vale más que ser presidente de la república el gozo en nuestros corazones es que él nos haya elegido es nuestra alegría entonces el profeta dice acá no veo bien pero en la página 22 de la estatura dice ahora al construir una casa uno levanta las vigas y lo demás el hermano Wood y algunos otros carpinteros y contratistas aquí nos podrían decir cómo se construye una casa dice pero yo dice les voy a decir cómo construir su casa espiritual donde Dios pueda morar donde Dios pueda morar porque él quiere morar en usted él quiere hacerlo a usted igual a él él quiere dice que usted lo refleje a él mire hasta donde él quiere ir que usted lo refleje a él entonces cuando Felipe le dijo señor muéstranos al padre y listo nos basta muéstranos al padre y nos basta y él le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al padre que le parece a usted si a esa gente a la cual usted le habla tanto del mensaje de Cristo le dice mira te he escuchado tanto muéstramelo a Cristo y me basta podrá usted decirle tanto tiempo que he conversado contigo y no me has visto el que me ha visto a mí ha visto a Cristo porque eso es lo que él quiere que nosotros lo reflejemos a él cuando usted quiere verse donde se mira y que ve allá cuando usted se mira que ve del otro lado del espejo su reflejo o sea el que está del otro lado es igual que el que está de este lado y él dice él quiere que usted lo refleje a él ¿si? Felipe él estaba intrigado porque Jesús le hablaba del padre pero la Biblia dice que el padre moraba en él él dijo las obras que yo hago no son mis obras sino el padre que mora en mí las palabras que le hablo no son mis palabras el padre que mora en mí la enseñanza que le doy no es mía es el padre que mora en mí por lo tanto el que me ha visto a mí ha visto al padre pero ahora él quiere que usted y yo lo reflejemos a él que el que lo vea a usted vea a Cristo eso es el mensaje porque ¿cuál es el mensaje? Cristo en vosotros la esperanza de gloria pero es solo una cita bíblica que tiene que salir de la historia encarnarse y vivir caminando aquí en la tierra porque él quiere mirar por tus ojos oír por tus oídos y hablar por tu boca tú eres la casa que le eligió para venir a vivir ahora tú no lo puedes construirla pero él es poderoso para hacerla él se sentó a meditar ¿podré construir mi casa en este? y si le hubieran preguntado a usted ¿qué diría? no señor tú no me conoces señor tú no sabes quién soy yo y él le diría ah no yo te conozco antes que estuviera en el vientre de tu madre yo te conocía antes que hable yo sé lo que vas a hablar no te puedes esconder de mí aunque te vaya a la cantina y te emborrache hasta más no poder yo estaré ahí y te alcanzaré si te vas a drogar hasta que estás perdido yo todavía te estoy mirando mi mano te alcanzará si te llevan a la cárcel más lejana la mano de él te alcanzará y te traerá no hay forma de esconderse de él porque antes que el mundo fuera creado él te vio a ti y él supo que viviría en ti entonces dijo yo les voy a enseñar déjense de pelear con Dios dejen de tratar de construir ustedes la casa dejen que él la construya que le parecen los ladrillos peleando con el constructor el ladrillo no no quiero que me pongas ahí al frente el constructor dice no tú te vas a quedar callado donde yo te ponga ahí te vas a quedar el constructor pero yo no quiero estar ahí abajo porque todos los otros van a aplastarme quédate callada la boca yo te voy a poner donde yo determiné tú serás lo que yo quiero que tú seas gloria a Dios es duro eso ¿no? porque siempre queremos ser la fachada queremos ser la piedra al centro de la puerta que todos la vean pero la casa no se puede hacer solo con piedras al frente también hay piedras atrás también hay piedras a los costados hay algunas que nunca las verán pero si están ahí ese es su lugar y sin esas piedras la casa no está completa no importa el lugar que le ha tocado solo dele gracias a Dios por estar en la casa gloria al Señor y mire en la página 23 de la estatura dice y por eso es que estoy aquí en esta mañana es para tratar de enseñarle a esta pequeña iglesia y a mí mismo cómo podemos llegar a ser el lugar de habitación del Dios vivo ahora ¿a cuántos le gustaría serlo? el lugar de habitación del Dios vivo bueno ahora empezamos a predicar ¿amén? entonces dice ahora eso es lo que hacemos dice ¿qué es lo primero? dice para construir una casa una casa tiene techo tiene paredes tiene cimientos pero nunca se construye una casa partiendo por el techo dice el hombre sabio San Lucas San Lucas 6 ¿sí? San Lucas 6 dice 47 todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace les indicaré a quién es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó ¿cómo se empieza a construir? hay que cavar ¿saben lo que es cavar? es hacer la zanja pero no una zanja superficial sino dice ahondó eso significa que hay que humillarse porque el que se humilla será ensalzado y para subir dijo el profeta hay que bajar entonces la escalera para el cielo no está para arriba está para abajo amén así que dice cavó y ahondó estaba buscando algo porque no quería construir su casa sobre la tierra sobre la arena estaba buscando un fundamento roca para edificar la casa sobre un fundamento sólido y la única roca en la cual la casa se puede sostener es revelación no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos revelación y la revelación no viene a los soberbios porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes que es gracia le muestra cosas que a los soberbios no se las muestra le da revelación al que se humilla no al que se ensalza no es yo 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 sino es él no te lo reveló carne ni sangre oh gracias a mi pastor gracias a este evangelista gracias no 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 te lo reveló carne ni sangre esto no lo aprendiste en el seminario no lo aprendiste en ni una escuela ni un hombre te lo enseñó sino mi padre que está en los cielos mientras la palabra baja revelación baja tu corazón dice acabó y ahondó porque quería que su fundamento estuviera sobre algo sólido sin revelación todo edificio caerá tarde o temprano las pruebas las inundaciones los vientos lo harán caer pero la que está fundada sobre la revelación vendrán todo tipo de pruebas y ahí estará me dijo un amigo que andábamos haciendo la revolución en el 73 ya en la guerrilla todos andábamos así y entonces me dijo y ahora que estás haciendo no me entregue al señor ahora estoy sirviendo a Dios me dijo bueno que volada la tuya que volada en 10 años más te quiero ver a ver si vas a andar en eso nos encontramos 10 años después y como estás bien le digo todavía sigo 15 años después todavía sigo ya dejé de verlo hace como 20 años pero todavía estoy porque no fue algo que yo quise no me elegí yo a mi mismo él me eligió él hizo la obra y quiero contarle una cosa chiquita antes de terminar que yo estuve como 4 meses en una iglesia pentecostal yo había leído el mensaje y todo pero fui allá y allí había un pastor bajito y él no sé por qué pero siempre fui y conversé con él muchas veces y cada vez que iba a conversar con él se sacaba el sombrero comenzaba a llorar y me contaba cuando él se convirtió y como el señor hizo una obra en su corazón y yo después de la tercera vez empecé a examinarme a mí no ha pasado nada conmigo y ya estaba saliendo a las calles predicando en las esquinas y nada a la quinta vez que me contó esa historia empecé empezó a darme hambre yo quiero tener eso que él dice me gustaría tener esa experiencia bueno no sé si serían 10, 12 veces que me la contó en 4 meses que ya al final estaba desesperado yo quería recibir esa experiencia y por más que lo intenté ahí en la iglesia pentecostal no pasó nada no hubo forma pero un día como dice el profeta desde ese entonces un día fui a un tabernáculo pobre en esa época los tabernáculos eran de eran mediáguas de madera ya se caían medio inclinados así estaban y llego ahí con un amigo y entonces vienen los cánticos sigue sonando la séptima trompeta yo presiento que algo grande está en camino y algo se empezó a mover allá adentro y ya yo no sabía si quedarme sentado si pararme si saltar y luego viene el predicador y dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? si usted ha creído el mensaje el poder de Dios le ha sido revelado oh hermano luego dijo gracias te doy padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos las has revelado a los niños gracias padre porque así te agradó oh esa cosa clavó mi corazón ya todo ese culto era para mí yo no sabía quién estaba atrás adelante al costado eso cambió mi vida y anduve volando en los aires por un mes entero amaba hasta el perro no había nadie malo todo, todo era hermoso pero eso vino porque alguien tuvo la sabiduría de contarme su experiencia de cómo Dios cambió su vida usted tiene una experiencia usted tiene una experiencia cuando Dios cambió su vida y si usted se la cuenta a sus hijos si usted se la cuenta a su esposa si usted se la cuenta a sus amigos tarde o temprano producirá hambre en ellos sed ¿qué es sed? ¿qué es hambre? deseo el deseo de tener lo que usted tiene usted es un creador de atmósfera cree la atmósfera adecuada para que ese mismo espíritu que aún en este día está disponible pueda alcanzar aquello que usted ama no se canse vuelva a contarla si no la captó no importa vuelva a contarla dice el profeta en una campaña un adventista o prefiteriano no recuerdo que tenían una escuela de predicadores recibió el Espíritu Santo y el hombre danzaba y glorificaba a Dios y fue a su clase y les empezó a contar y entonces mientras les contaba un joven también lo recibió y pasó a la otra clase del otro día y otra vez contó lo mismo y así contaba hasta que un joven dijo profesor si dice oiga dice ¿hasta cuándo nos va a contar la misma historia? y él le dijo hasta que todos ustedes reciban lo que yo recibí a veces queremos contar misterios y contar muchas cosas pero esto es tan sencillo como contar lo que Dios hizo conmigo usted tiene una historia una experiencia cuéntela no se la guarde porque aquel que oye recuerde la fe viene por el oído la fe viene por el oído y entonces dijo lo primero es nacer de nuevo lo primero es nacer de nuevo nacer del Espíritu ¿qué es nacer de nuevo? una buena pregunta ya la conocen la respuesta simplemente quiero decirle es salir de un mundo y entrar en otro yo viví en un mundo en el vientre de mi madre no había aire no habían asados era un mundo diferente y allí estaba siendo formado para vivir en un mundo diferente al que fui formado y estuve nueve meses siendo formado preparado para entrar a ese mundo yo tengo una hija mi primera hija ella nació y a los quince días se nos murió pero el Señor la regresó quizás muchos de ustedes la conocieron pero ella tenía un problema que cuando nació sus venas del corazón todavía no estaban terminadas y también algo de sus pulmones y eso le causó enfermedades porque no estaba terminada por alguna causa algo que no funcionó bien no estaba terminada pero cuando usted está completamente terminado y nació llegó el tiempo de salir y usted está cómodo ahí pero algo de afuera empieza a llamarlo empieza a llamarlo y el llamado es tan insistente que usted empieza a moverse y empieza a bajar y empieza a buscar la puerta estrecha donde no puede traer nada del otro lado y usted empieza a responder al llamado y empiezan a venir contracciones primero una hora después la otra después es menos el tiempo hasta que llega el momento que es una tras otra y ya no puede y tiene que ir las mamás saben ¿cierto? uno no sabe y se espera y dice no aguántate un rato más mi última hija que nació en Talca no, no aguántate un rato más al final ya no aguántate un rato más bueno vamos y llegamos allá y nos pasan la silla de ruedas la llaman a la maternidad y entonces voy a comprar unas cositas en 10 minutos cuando llego ya había nacido era sobre la hora no se pudo esperar más aunque quisiera quedarse no podía porque había un llamado salió de un mundo vino a otro mundo un mundo diferente un mundo de colores un mundo de ruidos sonidos un mundo de personas vivíamos en un mundo de tinieblas de oscuridad de incredulidad de inmundicia de lascivia de perversión en un mundo horrible pero sentimos un llamado algo empezó a llamarnos y nos dijo que había una puerta estrecha no la ancha sino la estrecha angosto es el camino y estrecha es la puerta o estrecha es la puerta angosto es el camino que lleva a la vida y usted empezó a sentir ese llamado quien era el Espíritu Santo el lo estaba llamando y usted salió y entró por la puerta el hijo yo soy la puerta el que entra por mi saldrá que es una puerta una puerta es un medio de comunicación de dos mundos estamos en este mundo pasamos al otro yo le decía a los hermanos una puerta Cristo era tan raro Nicodemo dijo ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? le digo si te digo cosas terrenal y no entiende ¿cómo va a entender la celestial? le digo nadie subió al cielo sino el que está en el cielo o sea el que bajó del cielo el hijo del hombre que está en el cielo Nicodemo dijo ¿cómo? él está diciendo que está en el cielo pero yo lo estoy viendo aquí en la tierra pero él estaba en el cielo y estaba en la tierra ¿cómo? es que él era la puerta él era por donde se comunicaba para salir de este mundo y entrar al otro entonces hemos venido hemos respondido al llamado hemos nacido de nuevo espero que todos y si usted no ha nacido de nuevo que Dios coloque hambre y sed de ser lleno del Espíritu porque a este mundo nuevo que venimos es un mundo que tiene vida propia la vida del Espíritu y Santo se llama el Reino de Dios que no consiste en bebida y en comida sino en gozo y paz en el Espíritu pero ahora hemos venido a este mundo y aquí nos hemos encontrado con un mensaje y este mensaje nos está formando para vivir en otro mundo oh usted dice ¿cómo? estábamos allá siendo formados para venir a este y ahora estoy en este otra vez estoy siendo formado ¿sí? para vivir en otro Israel estaba en Egipto salió de allá pasó al desierto en el desierto estaba siendo formado para vivir en Canaán porque lo que se le enseñó en el desierto no se podía vivir allá porque en el desierto no habían frutas no había ganado era para que vivieran allá era cuando llegues a la tierra que yo te he dado y esta no es nuestra tierra estamos aquí en el reino de Dios pero es un cuerpo místico es espiritual pero ahora viene el mensaje y el mensaje nos está formando porque vamos a otro mundo hay otro nacimiento más hay otro bautismo del Espíritu Santo que es salir de este mundo es entrar en otra dimensión y allá hay una teofanía un cuerpo nuevo un espíritu nuevo que nos está reclamando y usted empieza a sentir el tirón el jalón él lo está jalando para el otro lado ¿cuántos lo sienten eso? siento el jalón oigo su voz ¿amén? y mire usted está siendo jalado y así como una voz apacible empieza a llamarle este no es tu mundo un día de esto tenemos que irnos empecemos a desprendernos de las cosas de este mundo saquemos nuestro corazón de las buenas casas la buena ropa la buena comida saquemos nuestro corazón de todas las amistades saquemos nuestro corazón de todo lo que este mundo nos ha dado porque vamos a otro estamos saliendo él está terminando ya por muchos años nos ha ido formando nos ha ido dando victoria tras victoria virtud ciencia paciencia templanza amor fraterno amén él está formando su cuerpo su novia pero no para que se quede en este mundo sino para llevársela hay otro nacimiento cuántos estarán anhelosos hambrientos de pasar al otro lado no habrá no habrá rapto si no hay alguien clamando si no hay alguien como el ciervo brama por las corrientes alguien clamando por ir a ese mundo si no hay clamor mire los días de Moisés Moisés quiso ir y fracasó porque no había clamor pero 40 años después Dios bajó ya Moisés no quería ir pero Dios dijo he oído el clamor alguien acá está clamando por irse a Canaán y yo escuché ese clamor y he descendido para liberarlos alguien aquí tiene que estar clamando o quizás por allá donde esta voz está llegando alguien tiene que estar clamando Señor hasta cuándo queremos irnos ya estamos listos quizás te digas Señor yo estoy listo yo ya estoy ¿por qué estoy acá? quizás le digas bueno estamos esperando que aquel tu hermano se arregle que aquella hermana se arregle pero Señor ya queremos ir tiene que haber un clamor hay un nuevo nacer hay un irnos de acá hay un salir de este mundo pasar a otra dimensión pasar a otro mundo allí donde no habrá muerte no habrá tristeza no habrá dolor no habrán despedidas ya no seremos ancianos seremos todos preciosos hermanos preciosos hermanos que Dios les bendiga hasta que nos encontremos meditemos 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 hemos empezado podremos llegar si usted no está seguro si usted no está seguro de que lo que empezó podrá terminarlo no se vaya venga asegúrese venga dígale Señor dame la seguridad quiero estar seguro que mi vida va a llegar a la meta contigo que el mundo podrá haberte reflejado en mí que yo seré un reflejo tú quizás solo estos hermanos y hermanas si hay otro más estamos siendo formados para un mundo mejor si alguien todavía ni siquiera ha entrado al mundo del Espíritu Santo venga es solo un acto de fe es solo un decir Señor aquí estoy mírame yo estoy interesado yo quiero Señor salir del mundo y entrar en Cristo yo solo quiero eso salir del mundo y entrar en Cristo gloria mientras el pastor viene a orar por su pueblo hermanas ancianas que han tenido su experiencia de ser llenas del Espíritu Santo acérquese a esas hermanas que han pasado venga ore con ellas abrácelas y dígale hermanas Él lo hizo conmigo también lo hará contigo ustedes que han tenido esa experiencia Dios se los ha dado para que ustedes sean bendición para otros hermanos ustedes que han tenido esa experiencia ¿por qué no vienen y ayudan a estas personas que están ahí? dicen hermanos créelo créelo solo créelo has ordenado has ordenado tu vida con el Señor te has rendido todo a Él hermanos si hay pecado oculto saquelo dígale Padre perdóname he hecho mal pero tú eres poderoso para limpiarme oh Dios si hay algo que usted no puede arreglar aquí dígale Señor yo iré y lo arreglaré yo pagaré esa deuda o si no tengo para pagarle le diré a la persona yo le voy a pagar espéreme por favor aleluya permítale a Él bajar a su corazón dígale amado Señor te han helado tanto dejar las tinieblas dejar la oscuridad toda mi vida he deseado hacer pero no sabía cómo pero aquí esta mañana quiero cruzar la puerta ayúdame sé que es una puerta estrecha que nada de este mundo podré cruzar al otro lado Señor pero yo sé que tú eres poderoso para ayudarme a cruzar oh Dios Padre Santo oh Dios Señor tú prometiste venir y ser Señor el que entraría en los corazones por miles de años hombres desearon que tú vinieras a morar en ellos y no se podía porque la sangre de los toros y los machos cabríos lo podía quitar los pecados pero cuando tú viniste Señor y tu preciosa sangre fue derramada en el calvario Señor esa sangre es poderosa para desintegrar el pecado y dejarnos más blancos que la nieve y tú dijiste venid y estemos a cuenta si tus pecados fueran como como el carmesí o como las granas eran blancos como la nieve Señor ya tú firmaste la paz y nosotros queremos firmarla ahora cariñoso Padre celestial cuando él murió en el calvario liberó al espíritu que estaba en él y ahora él ha regresado el espíritu santo ha venido para morar en los corazones de aquellos que te creen y te obedecen bondadoso Dios quisiéramos poner las manos sobre todos pero Señor tú dijiste que él vendría mientras la palabra es hablada pero aún así Señor todavía tú vienes cuando se imponen manos mira Señor aquí hay hombres y mujeres ancianos y ancianas que han pasado por esa experiencia han sido cambiados que ellos puedan venir y ayudar a sus hermanos ayudarlos a cruzar al otro lado Padre que no le dejen todo el trabajo al pastor que ellos sepan que tú les diste una experiencia para que puedan ayudar a otros también amoroso Padre cuando tú bajaste el día de Pentecostés y llenaste los corazones de tus hijos tú dijiste que la promesa para ellos para sus hijos para los que están lejos para todos cuanto el Señor nuestro Dios llama y aquí están estos tus hijos siendo llamados y ellos vienen para recibir esta porque enviaste la buena noticia que el Espíritu Santo está disponible que ellos puedan esta mañana abrir sus corazones y decirle entra Espíritu Santo apodérate de mí y aquí Señor te abro mi corazón mi corazón está listo para que tú entres ven y haz tu morada en mí yo seguiré donde tú me guíes Señor yo hablaré lo que tú me digas oh Dios solo quiero ser tu casa donde tú habites donde tú te muevas amoroso Señor y aquí estoy dispuesto para ti como Ruth aquella noche Señor fue humillada acostarse a los pies de vos aquí estoy yo acostado a tus pies clamando hay un propósito en mi corazón y es que tú extiendas tu manto el cual me dará seguridad me dará certeza pondrá una marca en mí pondrá un sello que nadie nadie podrá romper Señor yo soy esa Ruth esa gentil esa moabita del campo que vengo a tus pies humillada extiende tu manto Señor tu espíritu santo cúbreme oh Padre que así sea es tu promesa lléname lléname en el nombre de Jesucristo 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 Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Tú lo hiciste conmigo También lo puedes hacer con ellos Tú eres el mismo de ayer, hoy Por los siglos Tú lo hiciste, Señor Allí en Neuquén en estos días Con mi hijo, Señor Tú lo puedes hacer con estos hijos Oh, Dios, que así sea Inúndalo de tu espíritu Que ellos tengan la experiencia De pasar de un mundo al otro Oh, Dios, que así sea Míralo ahí en los pasillos En las sillas Oh, Dios, en todo lugar Allá en el segundo piso Oh, Dios amado Llena sus corazones Los que están parados aquí adelante Llena sus corazones Derrámate en ellos Tú nos dijiste estos días Todo lo que Dios era Lo derramó en Cristo Y todo lo que Cristo es Lo derramó en la iglesia En los creyentes En los creyentes Aquí están, Señor Nuestras vasijas Muertas hacia arriba Abiertas Para recibir lo que es vaciado en nosotros Tu Espíritu Santo Oh, tu unción Tu inspiración Tu palabra Todo lo que tú tienes Oh, Dios Oh, Dios, que así sea Llénalos, Señor Llénalos Inúndalos Hasta que su copa Esté rebosando Aleluya 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 Gracias Gracias Aleluya Gracias Amén Mantengan orando mi hermano Vamos cantando Aleluya Gracias Padre Mi hermano que están orando Clamando, sigan orando Dios está aquí mi hermano Esta mañana Abramos nuestra puerta Para que le entre mi hermano Gracias, gracias Gracias Señor Jesús Gracias Gracias Aleluya Aleluya Esta aquí Aleluya Esta aquí Aleluya Esta aquí Santo Santo Amén Amén Esta aquí Amén 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 Puedes salir, puedes tocarlo, nunca en mí o tú serás. Puedes salir, aleluya, Puedes salir, aleluya, Puedes salir, Santo, Santo, Su nombre, bendeciré, Puedes salir, escuche atento, Su nombre, bendeciré, Puedes salir, puedes tocarlo, nunca en mí o tú serás. Mientras la música siga tocando, siga pensando esta mañana, cuán grande y maravilloso ha sido Dios, que ha venido a hablarnos, ha venido a corregirnos, ha venido a enderezarnos, que ha venido a abrirnos caminos, donde no hay camino, Él es el camino. Señor, te damos gracias, Padre, te damos honra, te damos gloria, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios lleno de maravillas, y tú estás esperando que ninguno de nosotros se pierda. Señor, bendice a todos los hermanos que han estado atrás del Internet, Señor, a mis hermanos que están de ahí del Salvador, nuestro hermano Aburiones y su familia, a mi hermana Jensen ahí en Copiapó, a mi hermana Ávila y sus hijos ahí en Paitote, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, a mis hermanos que están ahí en Victoria, Señor, a mis hermanos que están ahí en Padre, en las casas, a mis hermanos que están ahí en Lanco, en Poquilla y en Señor, en Osorno, Valdivia, oh, te damos las gracias, a mis hermanos que están ahí en Corral de Piedra, Señor, a mi hermano Juan Carlos que está con su familia, tu gracia sea con él, Padre, dando la honra, dando de la gloria, dándote alabanza, y así ministros que están alrededor del mundo, hermanos que nos están escuchando, que este mensaje ha sido una bendición para ellos y también una bendición para nosotros. Nos sentimos agradecidos, Padre, nos sentimos contentos, Señor, de que tú eres un Dios de maravillas, Padre, tú eres un Dios omnipresente, tú eres un Dios omnipotente, tú eres un Dios omnisciente, porque estás en todo lugar, Señor. Agradecidos te damos la honra y te damos la gloria. Y nos dejamos de recordar a nuestro hermano Pastor Fonseca, Padre, que tú lo restabres, Señor, tú le saques todo, que todo coágulo lo disuelva, porque para ti es poderoso para hacerlo, Padre. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Así que, Señor, somos muy, muy agradecidos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Te ruego, Señor, por tu palabra esta mañana, ayuda a nuestro hermano Raúl. Señor, lo contento, lo agradecido, Padre, de ver que 15 años estará esperando por su hijo, pero tú contestas, Señor. Que aquí, hermanos y hermanos que ya estamos esperando tiempo, tú contestarás nuestras oraciones. Tú no nos dejarás a media, tú harás tu obra maravillosa. Aleluya. Dele gracia, mi hermano. Dele la honra. Dele a Él la alabanza, porque Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda alabanza. Y Él está aquí para ayudarnos, para guiarnos, para enderezarnos. Somos más que agradecidos. Somos un pueblo contento. Aleluya. Dele gracia, mi hermano. Dele la alabanza. Dele un gloria a Dios. Dios riegue, riegue esta mañana todo lo que Dios le ha dado ha sido para su gracia, para su bendición. No esté pensando en la comida. No esté pensando que tiene que regresar. Esté pensando que tenemos que regresar con Dios. Esté pensando que tenemos que enderezarnos con Dios. Si hoy es el día, no lo rechace, mi hermano. Si hoy es el día, dele gracia, porque Dios le ha hablado. Si hoy es el día que Dios te está abriendo la puerta, no cierre usted la puerta. Si hoy oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recuerde, Él ha venido para hablarnos. Él ha venido para abrirnos una puerta. y Él quiere construir su casa en nuestros corazones. Él quiere construir su palabra en nuestros corazones para que cuando le hablemos a otro seamos palabra viva, seamos palabra viviente, que el Padre está morando en mí. que no seamos charlatanes, que no seamos verdaderos creyentes, Señor, verdaderos vividores de la palabra del Dios viviente. Gracias. Dele la gracia, mi hermano. Dele la honra, dele la gloria. A Él merecemos toda la gloria. A Él merecemos toda la honra. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Glorificado sea tu nombre. Magnificado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, estamos contentos, estamos maravillados de que tú, Señor, estás obrando, Padre. Así como ayer me sentía tan contento, Señor, cuando mi hermano me contaba, Padre, de lo maravilloso que estás haciendo tú, Señor, de aquellos años que han pasado cuarenta años o cuarenta y dos años, en la cual entregamos tu palabra, entregamos la literatura, y no veíamos nada, quizás, en ese pueblo. Y ahora vemos que tú estás haciendo tu obra. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios glorioso. Ahí podemos entender que nada es el que riega, ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Gracias, Señor. Y quizás mi hermano Moisés Silva, muchas veces aquí, Padre, él pedía la oración por Yayay. Y después de tantos años que hemos estado hablando en ese pueblo, ahora tú estás levantando tu simiente. Tú estás levantando tus hijos. Y eso nos trae gocijo. Nos trae contentamiento. Nos trae alegría. Porque tú eres un Dios. Dios sabía que había ahí simiente. Ya, por eso te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aunque pasen muchos años, tú cumples tu palabra. Gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Amén. Y permite ahora que retirarnos, tú seas guiándonos, guardándonos. Y que, Señor, los hermanos que podamos estar en este pequeño cóctel que teníamos por nuestros hermanos de Batuco, nos ayude a estar con ellos ahí, Padre. y también los hermanos de aquí de la iglesia que se quieran quedar y estar con nosotros en ese cóctel, serán bienvenidos, Padre. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Después de oír toda esta palabra que tú nos has dado, ahora nos regocijaremos, Señor. Nos iremos contentos, nos iremos agradecidos. Y usted pensará, no quería venir hoy día, pero aquí estoy. Tú me trajiste, Señor. Tú me trajiste, Señor. Era porque tú me ibas a hablar, Padre. Y el enemigo quería que dejarme en la casa. Pero gracias, porque tú venciste en mí, Señor. Así que nos iremos contentos, nos iremos agradecidos, dándote toda la gloria, toda la honra al Señor Jesucristo. Le entregamos tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Mandamos saludos para Neuquén, mi hermano. Amén. Amén. Y saludos para nuestros hermanos de Atú, que nos vinieron. Dios les bendiga a todos, mi hermano. Amén. Lo iremos cantando, mi hermano. Lo iremos agradecidos. Amén. Creo que va a alcanzar comida para todos, mi hermano. Amén. Y Dios multiplicó los cinco panes y los dos peces. Amén. Así que estamos muy contentos. Amén. 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 Se oriente por volver A esa tierra que va Donde estoy conmigo La casa que voy conmigo Este lo profundo de mi ser Una vez no trajo a tu poder Como un cielo herido Así te amanecí La casa que voy conmigo Si no quiero volver Pronto a aquel lugar ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? Pronto a aquel lugar ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? ¿Por qué no morir? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya!